Bueno, vamos a ver si hacemos el barranco de los chorros del buratón. Que la última vez que estuve no lo pude grabar. Y nada, a ver unas cuantas pericas. Hasta que no se ha puesto el hombre nos han dejado hacer fotos. Podéis saludar, eh, si queréis. Y nada, vamos a ver que sale. Pero vamos, panelito con poca agua hoy, eh. Vamos a ver. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.